No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos ¡Más o sea de que no! ¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes! Bienvenidos a Día a Día en su temporada número 14. ¡Sí! Ese timbre nos anuncia que comenzó este recreo, este pequeño recreo en tu vida, este rato de diversión Si te querés comunicar con nosotros, tengo que contarte que las tres redes sociales son iguales Twitter, Facebook e Instagram es igual Arroba DíaDíaBTV, como lo estás viendo ahí al pie de la pantalla Así que no tenés excusa para comunicarte con nosotros Pero si no llegás a tener redes sociales, tenés celular y tenés WhatsApp Por el WhatsApp te podés comunicar con nosotros por el 091-400-333 ¡Ay! Dicho esto, por suerte, se está terminando esta semana Pero seguimos con este clima exótico Clima de casi finales de otoño, estamos, como quien dice a nivel de clima Pero bueno, no, quiero que sepan que estamos en febrero Piensen, si estuviéramos en un año normal, la cantidad de fechas que se hubieran suspendido en el teatro de verano La cantidad de tablados que estarían cerrando, es impresionante No tenemos, no ha pasado, pero por suerte, si hubiéramos tenido desfiles y llamadas no llovió En enero no llovió prácticamente Pero ahora que empezaban los tablados, estaríamos todos mojados Yo me acuerdo cuando estaba conduciendo el tablado, que además si empezaba a llover Si habían pasado, por ejemplo, la mitad de los conjuntos, una cosa así No se devolvía la entrada, pero si no habían pasado, tenían que devolver la entrada Y era todo un trámite impresionante en el tablado Estábamos rezando para que no lloviera Bueno, señores y señores, para comenzar, como siempre, comenzamos con los datos espantosos del coronavirus 6.933 testes se hicieron ayer, 627 nuevos casos, 10 fallecidos, lo que da un total de 516 fallecidos Y en este momento hay 5.493 personas cruzando la enfermedad De ellas 76 están en el CTI Ay, dicho esto les cuento también, porque miren, estamos en el teleteatro de las vacunas Bueno, la policía va a tener prioridad para ser vacunada, lo cual parece bastante lógico De todos los que han pedido que tuvieran prioridad, me parecen lógicos todos, quiero que lo sepan Bueno, se acuerdan las amenazas y peleas que tuvimos en la campaña y todo eso Pero va a haber hotel 5 estrellas con casino, allá en Rocha, cerca de La Paloma Se hizo un llamado internacional, obviamente, nuestro amigo Sartori presentó interesado Porque claro, nuestro amigo Sartori tiene empresarios conocidos que pueden hacer una inversión de ese tipo Pero bueno, se llamó una licitación internacional, veremos cuáles son las propuestas y veremos cuáles se aceptan Es entre, si no me equivoco, dicen entre La Paloma y no sé qué, por ahí, es cerca, cerca de La Paloma Veremos qué es lo que pasa Un abrazo a todos mis compañeros de Linawa Ayer hubo una situación bastante complicada, miércoles, en el INISA Que terminó liberando, es más, tenían a unos funcionarios de rehén Y bueno, y eso terminó, por lo menos la soltaron a los rehenes a las 12 de la noche Esperemos que no haya herido, que no haya lastimado, que no haya pasado a mayores Pero bueno, fue la realidad que se vivió en el INISA este miércoles de esta semana Otro, si digo, que también tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con las clases Están diciendo todos los actores políticos y etcétera Que la presencialidad, que hay que tener la presencialidad, volver a la presencialidad Pero también está el tema de los locales, las capacidades y todo eso Bueno, la Intendencia de Montevideo, mi amiga Carolina Cose Ofreció como 100 locales de la Intendencia Para facilitar de que todos pudieran tener una educación presencial cuando comiencen las clases Veremos si se aceptan y veremos si funciona, obviamente ¡Otro, si digo! ¡Qué lindo! Me encantaría BPS, estas son las cosas lindas que me encantan No sé si salió de una auditoría o de dónde salió Pero el BPS parece ser que pagaba 200.000 pesos por mes Alguien que haga la cuenta rápido después 200.000 pesos por mes durante 10 años ¿Para qué? Para custodiar un complejo de vivienda que estaba vacío Y ahí van a demoler Aunque usted no lo crea Durante 10 años estamos esperando que se demuela Y por lo tanto había que tener una guardia de seguridad Que valía, evidentemente, cerca de 200.000 pesos por mes No sé, no quiero calcular cuánto es por 10 años Pero bueno, por suerte eso se va a terminar Porque parece ser que en breve se va a demoler Y en breve, que es lo que más me gustaría Se va a construir en ese lugar Otro, si digo, y que tiene que ver con la pandemia también Todo tiene que ver con la pandemia La Ramblita de Piriápolis ¿Qué pasa en la Ramblita de Piriápolis, muchachos? Hay una banda, se venso por... Hay aglomeraciones, hay fiesta, hay baile Viene la policía, reprime la policía Se pelean con la policía, se va la policía Vuelve la gente, vuelve Parece ser que un día sí y otro también Hay quilombete ahí en la Ramblita Que le llaman, que creo que es la Rambla de los ingleses Pero conocidos por todos como la Ramblita Parece que ahí sigue habiendo de esa gente de Tasmania Que dicen que el coronavirus no existe Otro, si digo, el Partido Colorado Vitoriosamente va Bueno, el Partido Colorado Con Julio María Sanguinetti a su cabeza Que se retiró del Parlamento Pero sigue como él prometió en la actividad política Presenta una serie de propuestas Para el gobierno Para paliar esta crisis Hay varios temas Por un lado está el tema del trabajo Por el otro el sector de los lácteos El sector del arroz El sector de la salud La parte de frontera Tienen propuestas para todo esto Entre otras, cuando hablamos de trabajo Hablan de extender el seguro especial que hay por la pandemia Por lo menos hasta octubre Dice que hasta octubre nadie puede estar perdiendo su trabajo Obviamente Pero son un montón de propuestas También, junto con esto El Partido Colorado estaba reclamando también un ámbito de discusión Dentro de la coalición Igual que el sector de Manini y Río En Camila Abierto Así que, como viene por varios lados Espero que hagan ese encuentro Ese lugar donde se pueden reunir A conversar entre todos los que forman la coalición Y ahora me voy a poner los lentes, señores y señores Para contarles los sueldos que a mí me hubiera gustado ganar toda la vida Este, ANI La ANI es de Costos de Tecnología y Cosa Agencia Nacional de Investigación e Innovación Que varios, un par de los gerentes Ganaban más que el presidente Y les voy a decir lo que ganaban Un gerente general que percibía Muchachos, es como nuestro sueldo A ver, no tiene nada extraño 317.538 pesos Y el otro gerente que también desvincularon Que era un gerente de operaciones Este es más bajo, es muy bajo 257.051 pesos Pero bueno, parece que en realidad El presidente de la ANI Tenía sus sueldos topeados en 209 O sea que cobraba menos que los dos gerentes que había 209 del presidente Y la gerente cobraba 257 Y el otro gerente 317 Yo no sé quién fija esos salarios así tan exóticos Me encantaría que esperen para todos Me encantaría, pero no Lamentablemente no son para todos Estos dos gerentes que recibieron durante años este sueldo Fueron desvinculados Y hay otras personas también que van a ser desvinculadas También el Frente Amplio Y frente a esto Frente Amplio me refiero a la oposición Este, planteó algunas desavenencias Y algunos pedidos de informe Preguntando por qué Y cómo se estaba haciendo esta reestructura así De administrativa exótica De golpe Pero bueno, este Veremos qué es lo que pasa allí en la ANI Lo lindo sería investigar Cómo llegaron a cobrar más Que el presidente de la ANI, ¿no? Eso sería lo más interesante Señores y señores Le he dicho todo esto ¿Qué me quedaba? Nada más Me quedaba la Casa Ah, bueno, les dije La Casa de Pau Volvió a las actividades El test dio negativo Ya estuvo por las piedras Inaugurando unas obras No sé cuánto También hoy Creo que es el de la aviación O de la armada También tiene un acto Este, de todo Y el Parlamento Nacional En la voz de mi amiga Beatrice Argimoné Este, ahorra más de 574 millones de pesos En el Parlamento Pero pese a eso También tiene un montón 640 millones de pesos También en inversión Porque dicen que quieren Llegar este Parlamento A un Parlamento del siglo XXI Cogote mayor Que sea todo por Zoom Y ya, si ya no tienen que ir más Ahí no gastamos más en el Parlamento Bueno, señores y señores Estas han sido las noticias Del día de hoy Y ya los estoy dejando Para que descansen un ratito Y ya luego luego Tenemos muchísimo más Día a día Para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!